Música Espérate Hostia Ha llegado la mujer Ha llegado la mujer, colega Ya estoy escuchando Ya no me da tiempo de pagar esto, ¿sabes? Tú sabes que yo no me puedo callar Mira, mira, mira lo que le voy a hacer a este Ana Mira, mira, espérate Espérate, que me la quiere quitar Espérate, que me la quiere quitar ¿Dónde vas? Toma Mira, Ana no me la puede quitar Mira, mira, mira las cosas que le hago a Ana Mira, mira, mira Toma Toma, te lo dedico a Ana Si viene para acá Si tú vienes para acá Yo suelto el mando Apago la play Y me voy a acostarme contigo ¿Eh? Mira Luis Mira Vámonos, niños Y... ¡Hostia! ¿Hacía gol? Sí, sí, ¿no? Y yo Me creía que había salido fuera Que ha tardado a correr desgraciado ¡Vamos! ¡Vamos, mis cojones! Soy el mejor, amigo Roberto Hazle un clipi Hazle un clipi Verá cómo se va a quedar el golazo ese ¿Me quiere meter, amigo? Toma ¡Te la come! ¡Golazo! Aquí en mi casa, niño ¿Qué te ha dicho yo? ¿Qué te ha dicho yo? Que cuando os quisís le tiene fuerza, ¿no? Ahí lo tiene Ahí lo tiene, niño ¡Qué golazo! Señora, señora Aquí en Promure Es mejor amor del mundo Toma Ahí la lleva Cómetela con papa ¡Hostia! ¡Roberto! ¡Roberto es muerto! ¡Roberto! 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 ¡No me te goñe así! ¡Vámonos! ¡Roberto! ¿Qué quiere que te haga? ¿El ninja, Roberto? ¿El ninja o la bicicleta? Toma. Os estáis que ando anunanao. Anunanao, guabo. ¡Venme, Chavacá! ¿Cómo juego con el peligro? ¡Eh, Chavacá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, Torito! ¡Ven, cago en mis muertos, Tor! ¡Qué más desgraciado soy! ¡Aquí estamos contigo, Sevilla! ¡Vamos! ¡Eso es una máquina! ¡Soy el francotirador! ¡Los ojos! ¡Nada mala metido! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hala tus huevos, Bono! ¡Hala tus huevos! El mejor portero de la liga española, Yacin Bonu, Yacin Bonu. Ahí juego en mi equipo siempre, con el Sevilla a muerte. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Mira! ¡Aunque no tengo un mando! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Toma! ¡Ya Suso está reventado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma mis huevos! ¡Todos mis huevos! ¡Hala un clí! ¡Modrí! ¡Hala un clí! ¡Hombre! ¡Hala eso! ¡Hala un clí a eso! ¡Que lo vean mis fans! ¡Hombre, para siempre! ¡Que se quede ahí grabado eso para siempre! ¡Suso! ¡Soy el mejor niño! ¡Toma mis cojones! ¡Vamos ahí! ¡Hala tus cojones, amigo! ¡Hava! Y yo, no me lo creo, parezco un niño chico. Desnubrando tu viera, manda a su familia a ayudar. ¡Grande, amigo, Javale! ¡Va por ti, Maradona! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Me pongo contento! ¡Me pongo contento! ¿Quiere que te haga el Conde Drácula, Rigue? ¿Quiere que me convierta en el Conde Drácula? ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Te hago el Conde Drácula, Rigue! ¡Hola! ¿Me vas a poner con un ordenador? Sí, gracias por contactar con PlayStation. Mi nombre es Walter y que te puedo ayudar. ¡Guardés! Sí. Hola, buenas tardes. Buenos días, sí. Mira, escúchame, buenos días. Yo estaba tan tranquilo ayer en mi casa y vino mi Ana y me dice, se han cobrado 60 euros de PlayStation. ¿Eso cómo se devuelve para atrás? Cuando se da cuenta que haya faltado 60 euros en la cartilla me ha venido como la leona. Y de esto, ¿qué te has gastado tú? Digo, yo, yo no me ha gastado nada. Claro. Bueno, es la suscripción de PlayStation. Claro, y se ha cobrado solo, sin mi permiso. Digo, esto lo tienes que quitarlo de aquí ya. Bien, vamos a verificar. Estos son unos 60 euros que se ha cobrado en su cuenta de PlayStation, ¿verdad? Claro, yo, además que me lo han quitado desprevenido, desprevenido, sin mi permiso. ¿Te llama igual que Walter Pandiani, eh? Yo, Pandiani era un futbolista. Un momento, Walter. Bueno, porque esto ya le digo, es un reembolso que le voy a hacer, que le hago en este momento de manera excepcional, pero no lo van a volver a hacer. ¡Hole tus cojones, Walter! Ya no lo voy a comer nunca. Ok, perfecto. Un besito, te mando hasta un besito, Walter. Espérame un momento, espérame un momento. Sí, yo te espero, no me voy, no me voy. Le quiero confirmar algo, no me cortes. No te cortes. Pues cuando te metan tú y venme a mí, Promure Joaquín, soy el mejor, Walter. Ah, ¿cómo es el nombre? Promure Joaquín. Promure Joaquín. Y cuando te metan me dices, soy Walter y te mando un besito en directo, Walter. Perfecto. Y se lo dices a todos tus amigos que estén por ahí contigo en la oficina y lo dice Irak. Un señor Promure Joaquín. Un abrazo, Walter, muchas gracias. Feliz Navidad. Un buen día, gracias por contactar a PlayStress. Un saludo, Walter. Eres el mejor. Adiós. Menos más que me has devuelto los 60 euros, si no me cago en todos los muertos. Desde luego. Que dice mi amigo Waki. Anday mi amigo Waki. Mi amigo Manucho. Atale y hoy yo a ti. Que dice mi amigo Waki. Digo yo. Que dice mi amigo Waki. Y Waki soy yo. Esta es mi amigo Jean Carlos. De Nueva York. Good morning. Bye bye, amigo. Bye bye no, que se va. Ah... God you. Vámonos, la hostia Romé me ha faltado, un poquito, un poquito, le voy a dar un besito. Cuatro meses se ha suscrito mi colega Romé, ole tus cojones, muchas gracias de verdad. Y buenas noches a todo el mundo que ha llegado nuevo. La hostia, amigos Win Play Go, estoy jugando con, si, estamos jugando divisiones, tío. Hasta las 3 de la mañana, Jimmy, falta, son las 12, 1, 2 y 3, 3 horas y cuarto. A ver, da tiempo de jugar que un torneito, te apunta amigos Jimmy o estamos ya a 16? MC, estamos a los 16 ya o no? ¿Qué pasa, amigo? MC? Dime. ¿Y cómo se actualiza el chat? Yo esto no lo entiendo. Hostia, estoy en el chat, colega del Miguel Oncho, yo estaba leyendo mi chat, me cago en los muertos. Hostia, estoy en el chat del Miguel Oncho, ¿qué hago yo en el chat del Miguel Oncho? Me cago en el copón. Y yo estoy viendo, digo, ¿dónde estoy yo? Y el que está jugando aquí es el Miguel Oncho. Y yo leyendo los mensajes de otra gente. Anda que si es que, si es que no lo puedes ser, si es que no lo puedes ser. Y yo leyendo los mensajes del Cobra, y el Cobra no está aquí, así decía yo, yo diciendo, si es que me falta una carbonada, si es que me falta una carbonada. Me cago en mis muertos todos, parezco mongólogo, copón. Y yo, ahora estoy aquí con ustedes. Hombre, los muertos, ¿esto qué es, copón? Y yo diciéndole a Romain, muchas gracias, y esto de mí no es, a mí no es, me cago en mis muertos todos. Amigo Fede, eres tú eres, y yo leyendo, se han suscrito al canal del Miguel Oncho y yo diciendo, muchas gracias, a mí no es, hombre, a mí no es. El canal este que hace que se pone solo en el del Miguel Oncho. Mi canal mismo me abandona y se va para otro canal y se pone a ver a otro tío en vez de verme a mí. Mira, que me ha puesto aquí. Que me ha puesto mi madre aquí. Hostia. Hostia. Qué guapo. Me ha regalado mi madre y yo en una foto. Hostia, qué grande mi tato, tío, qué bueno. ¡Vá por ti mamá! ¡Vámonos! Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya puede tocar. Ella ya no está. Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos se empiezan a inundar. Las lágrimas de amor. Toma. Las lágrimas de amor. Toma. Toma. Sueño contigo. Que me has dado. El promurete hasta aquí. Si te lo cruzas va por ti. Son bienvenidos a su twist. Claro que sí. Hoy se lluga hasta el fin. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!